Es britney bitch Llegue yo, la divasa Sada déjame ver donde pongo esta mierda Yapa, 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 yapa Yo llegue a Venezuela el 2 de abril Admito que estamos a... bueno, deja que me voy a esperar ángulo porque de paso se me ve la papada Bueno, admito que me hayan otro ángulo Yo llegué a Venezuela el 2 de abril Y estamos a 12 de abril Y es que... Yo necesito hacer un diario de la divasa frustrada Porque yo no he hecho un diario de la divasa frustrada, marica Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasa con esta gente Que esta gente no me resuelve, marica, no me resuelve Yo ya me cansé de llamarles, yo ya me cansé de mandarles mensajes Y no me resuelven, marica, no me resuelven Y es que este internet, canteve no sirve, marica, no sirve, canteve no sirve, no sirve Es más Ya, ya basta de esto, marica Ya basta de esto ¿Sabes qué, chama? Canteve no sirve, esta gente me roba, esta gente me roba Porque canteve no sirve a la mierda Canteve no sirve Y es que yo ya me cansé, yo ya me cansé de llamarles, yo ya me cansé No me ayudan, canteve no sirve, marica Admito que me va a dar un paro cardíaco, yo no sé Yo no sé, marica, yo no sé qué está pasando con esta gente Porque en Venezuela son así, marica Porque en Venezuela son así, porque no me ayudan Admito que me siento rechísima, me siento rechísima, me siento engañada, me siento robada, marica Porque si yo quiero subir un video, lo tengo que subir desde dos días antes, marica Porque el internet no sirve, en Venezuela nada sirve, marica Admito que estuve de por diosera robándome el internet del vecino, chama Le tuve que pedir la contraseña y estaba como por diosera en la banqueta, chama Porque canteve no sirve, canteve no sirve Y es que yo ya estoy cansado, yo ya no sé nada qué hacer Es más, ¿sabes qué? A la mierda, a la mierda contente Métansela por el culo Admito que necesitaba desahogarme, chamas, estoy un poco mejor Y nada, chamas, suscríbanse, no olviden darme like, comentarme y todo eso O sea, entiendes, chama, ¿no? Y si no entiendes... A ver, aguanta, como esta mierda Ay, esta mierda, ahí está Este es el 2017 Este es el 2017 donde hacías tanta burla Tanta burla, marica, tanta burla Y este es el 2018, chama Actualízate, no tengas miedo, da el salto Cruza, suscríbete conmigo en el 2018, chama No tengas miedo, el 2017 está atrás, marica, déjalo ir Eso ya no está, marica Eso es pasado, tú tienes que actualizarte Porque si tú no produces, nadie va a producir por ti, marica Y nada, chamas, ese es todo el video por hoy Espero les haya gustado Nos vemos pronto Besos La divasa se despide Obviamente que te vas a suscribir Obviamente que le vas a dar me gusta Y obviamente que lo vas a compartir Chao La divasa se despide Chao 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 Chao